¿Os imagináis que volviéramos a concebir la escultura y la arquitectura como lo hicieron los antiguos griegos? ¿Que todo lo que nos rodeara fuera policromado? Creo que no me equivoco si afirmo que al menos en una cosa nos ayudaría, a mantener vivo nuestro niño interior. Los niños tienen dos sueños, volar y ser invisibles. Estos niños mayores se divierten intentando convertir en realidad el sueño de volar. Como Peter Pan surcan los aires y viven durante unos instantes felices en el país de nunca jamás. Lo que me siento cuando me salgo es una sensación de libertad, sin limites, sin nada. Todo es posible, nada puede nos limitar. La única cosa que debemos pensar es abrir bien antes del sol. ¿Crees que soy valiente de volar? Para mí es una cosa natural. Quizás otras personas piensan eso, pero para mí es lo que he hecho de hacer. He hecho de volar de volar y intentar volar. No es que se trata la vida, sino de hacer algo así que te excite y te ponga bien. Somos todos un poco Peter Pan allá arriba, ¿no? Yo creo. No. 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 No what you see, gente. Vamos. ¡Despierta! Ha venido un chico que nos va a enseñar a volar Entonces me levantaré Caramba, si ya estoy levantado ¿Cómo lo haces? Solo tienes que pensar en cosas bonitas y tus pensamientos te elevarán en el aire ¡Qué maravilla! ¡A volar! Peter Pan es el segundo de mis valientes Él me recuerda cada día que debo conservar el espíritu de cuando era un niño y el mundo era una sorpresa continua Él me recuerda la valentía que hay que tener para enfrentarse a los que, como el Capitán Garfio No creen ni en los sueños, ni en la imaginación, ni en el país de nunca jamás Él me recuerda que aunque hasta hoy nunca haya conseguido volar No debo perder la esperanza porque el día que crea que no puedo volar Ese día será el principio del fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!